Buenos días. Mi nombre es Isma Rizekeri y yo voy a estar facilitando por hoy. Bienvenido a Soluciones de las Fuerzas de Trabajo en East Texas. El tema de hoy va a ser consejos de entrevistas y herramientas para el éxito. Misión. Es la misión de la Junta de Soluciones de la Fuerza de Trabajo en East Texas de mejorar la calidad de vida en esta área a través del desarrollo económico proporcionando una fuerza de trabajo de primera clase para las empresas presentes y futuras. Objetivo. Proporcionar al solicitante de empleo el propósito de la entrevista y el proceso. Proporcionar al empleador información sobre usted que no esté ya contenida en la solicitud, CV o resume o carta de presentación. Para evaluar su personalidad, actitud, valores, habilidades de comunicación, motivaciones y intereses. Para permitirle obtener información sobre el empleador. Cinco objetivos de la entrevista. Este es un comprador, empleador, vendedor que viene siendo usted en este escenario. El empleador tiene un problema. Necesitan contratar a un candidato calificado. ¿Cuál es la meta? Preséntate como la solución a ese problema. Crear una primera impresión favorable. Obtener una descripción del candidato ideal para el puesto. Preséntate como el candidato ideal. Superar y neutralizar las objeciones. Y por último, cierre. Obtener una segunda entrevista. Una oferta de trabajo. Tres claves para el éxito de la entrevista. Haga su tarea en el empleador. El entrevistador individual. Conviértase en un especialista de la industria. Infórmese sobre los competidores de las empresas. Las posición en el mercado con lo que son conocidos. Estrategias desde el punto de vista de los empleadores. Si estuvieras al otro lado del escritorio, ¿Qué pensarías de ti como candidato? Haga hincapié en sus fortalezas. Resta importancia a sus debilidades. Lista de verificación de la entrevista. Investigue al empleador. Conozca el negocio en el que se encuentran y logros recientes. Llegar por lo menos media hora antes de la entrevista. Traiga copias adicionales de su CV, resumen, referencias y cualquier otra documentación. Haz de amigo con la recepcionista. Si tiene que esperar al entrevistador, tenga paciencia. Recuerde el nombre del entrevistador y pida su tarjeta de visita. Dar un fuerte apretón de manos. Sonreír. Hacer contacto visual. Traiga un polígrafo, un cuaderno y un portafolio para sus documentos. Después de la cita de entrevista, escríbale por medio de correo electrónico una carta diciéndole gracias y hablando un poquito sobre la entrevista. Lista de verificaciones de la entrevista. Habla despacio. Anote puntos o temas importantes. No mastique chicle. No fume ni toque las plumas. Llenar la solicitud por completo. Deje que el entrevistador comience la conversación. Nunca interrumpa ni discuta. Traiga preguntas para hacerle al entrevistador. Por lo menos de tres a cinco preguntas usted debe tener en esa entrevista para el entrevistador. Agradezca a la recepcionista al salir y envíe una carta de agradecimiento al entrevistador. Cosas que se deben hacer en la entrevista. Inicia este entusiasmado con la oportunidad. Llegar a tiempo temprano. Por lo menos media hora antes. Haga preguntas de seguimiento. Bien pensada. Cita tus logros. Establecer una relación con el entrevistador. Vístete con el vestimiento apropiado. No llegue tarde. No hable sobre colegas de funciones o lugares de empleos anteriores. No sea deshonesto o mientas. No sea pesimista y no deje que el entrevistador haga toda la charla. Seguen preguntas de entrevista para hacer. ¿Quién ocupa actualmente esta posición o función? ¿Qué está haciendo actualmente en esta área? ¿Cómo es eso trabajar para usted? ¿Cuáles son sus planes para el futuro en esta área? ¿De qué tendrías que estar convencido para ofrecerme un puesto? Claves y estratégicas para la entrevista Preséntate como un único y convincente Diferenciarse de otros candidatos Sé único Lo que te hace superior a otros candidatos Preguntas ¿Tiene alguna pregunta con respecto al proceso de entrevista? Contáctenos por sitio de web a easttexasworkforce.org O si deseas puede llamar al 1-844-389-6757 O por correo electrónico a Call Center Mailbox Arroba easttexasworkforce.org La dirección de correo electrónico en la pantalla Recursos adicionales Vea el próximo calendario de seminarios web Y otros recursos de capacitación en eastworkforce.org Visita careeredgetx.com Y aprovecha los kits de herramienta Que incluyen un generador de CV o resumen Instructor de simulación De entrevista y mucho más Siga a Workforce Solutions East Texas En Facebook, Instagram y LinkedIn Por favor llene la encuesta Su opinión nos importa Por favor tómese unos momentos para completar nuestra encuesta Con respeto a esta presentación Puedes escanear el código QR O escribir el siguiente enlace en su navegador de web Gracias Y por último este documento contiene información importante Sobre los requisitos, los derechos, las decisiones Determinaciones y las responsabilidades del acceso a los servicios del sistema de la fuerza laboral Hay disponibles servicios de idioma Incluida la interpretación y la traducción de documentos Sin ningún costo y solicitud Muchísimas gracias 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 Gracias.